¿Qué es el diálogo? El diálogo es una conversación y lo podemos ver en distintas formas, en distintos eventos. Por ejemplo, yo les digo uno y ustedes me dan otras ideas. Yo digo que un diálogo lo podemos ver también en un debate. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde más? Aparte de un debate. ¿No hay más ideas? Vamos, chicos. ¿Una participación? ¿Ya? ¿En qué? En unas clases o preguntas con un alumno. Claro, puede haber un diálogo también, Miss, en una participación con el estudiante, profesor. ¿Qué más, chicos? Ideas. Miss, ¿puede ser también tal vez en un seminario o no? También puede ser en un seminario. ¿Entrevista? Una entrevista, muy bien. Miss, una llamada telefónica. También puede ser una llamada. Ahí está. Justo ahí le puso una llamada. Miss, hoy en día en la pandemia, ¿dónde podemos ver una conversación? A ver. ¿En las clases virtuales? Ya, clases virtuales. ¿Qué más? En las redes. También las transmisiones en vivo, ¿no? Y también conversan. Entonces, o Miss por Skype, videollamada, diálogo, lo podemos ver en diferentes, Miss, formas, diferentes eventos. ¿Qué significa un diálogo, Miss? Como ves en la imagen, mira, las personas están conversando, ¿no? Ahí están las personas, están dialogando. Pero, Miss, veo en algunas imágenes como un diálogo más espontáneo, una conversación más sin planear, Miss. No planificada. En otras veo una conversación, Miss, como una entrevista, como nos habían dicho. Ya, en la segunda, por ejemplo, aparece una entrevista. En la tercera, Miss, parece una conversación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Espontánea o planificada? La tercera. ¿Espontánea, no? Espontánea, ¿no? Parece. Por la forma en la que separan. Están así. En cambio, el otro sí es más formal. Los diccionarios más consultados confluyen en que, es decir, ¿qué nos dicen los diccionarios? Un diálogo es un discurso compartido entre dos o más hablantes. ¿Está bien? Miss, no puede ser uno solo, no, porque ya no sería diálogo, ¿no? Sería un monólogo, una conversación con uno mismo. Tiene que ser dos a más. Cuya finalidad es intercambiar información. Puede ser oral o puede ser escrito. O sea, Miss, un diálogo no necesariamente es de forma oral. También puedes encontrar un diálogo en un libro. Por ejemplo, en los cuentos o los textos narrativos en general. ¿Ha visto qué hay con guioncito, no? ¿Cómo estás, guión? Dijo Pedro. Ahí más o menos, dijo Juanito. También hay diálogos de forma escrita. Por ejemplo, en los textos narrativos, cuentos, obras. El diálogo, chicos, conceptos básicos. Como verás, es el intercambio de información, ¿no? Intercambio, entonces sería la unidad mínima del diálogo. Intercambio. Intervención. Unidad monológica máxima que forma parte del intercambio. O sea, cada uno interviene. Dice monológica porque cada uno lo hace. Mono viene de uno. Yo doy mi intervención. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una pregunta o me dicen, Miss, el examen estaba sencillo de lenguaje, pero en el revés tenía dudas, Miss. Y yo respondo, ¿no? Hago mi otra intervención. Por eso dice unidad monológica. Actos del habla. Unidades monológicas también, cada uno. ¿Por qué, Miss? Lo que pasa es que el habla es personal. Yo te acuerdas cuando hicimos en el curso de lenguaje, los planos lengua y habla. La lengua es teórica, no es para todos. Es social. En cambio, el habla es personal, es efímera. Yo lo puedo hacer de una forma y tú de otra. Por eso dicen monológica. O sea, mínimas que forman una intervención expresiva, directiva, tal vez que das para dar órdenes. Porque uno cuando quiere dar una información, a veces solo es para indicar, otras veces es para ordenar, otras veces es para mostrar deseo. Eso lo hemos visto en lenguaje. Comisorios, es decir, prohibición de algo. Representativo y declarativo, eso es cuando informa. Depende de tu actitud, depende de lo que tú quieras decirle a la otra persona. Eso sí es libre. Por ejemplo, oye, ¿puedes tocar menos fuerte? Yo veo aquí un diálogo. Aquí veo un diálogo, pero en el primer guión veo que más allá de brindar la información, Miss le está dando una orden. También puede ser así. Perdona, dice, perdona. Que no puedo concentrarme. Ah, vale, lo siento, no me he fijado. Ok, gracias. Entonces, así también puede ser. Estructura de los intercambios. El intercambio puede aparecer organizado de la siguiente manera. Intercambio de apertura. Intercambio se refiere, ¿no? Yo participo, tú participas y participamos para crear una conversación, un diálogo. Apertura. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos tres días que hemos tenido, que no hemos tenido clases? ¿Qué has hecho? Intercambio transaccional. O sea, el otro ya responde. Miss, ¿por qué dice intervención directora y subordinada? Chicos, como el lenguaje, por ejemplo, en las oraciones. Hay un tema más adelante que se llama oraciones subordinadas. Ahí tú vas a ver una oración, ¿no? Que es la que tiene mayor jerarquía que la otra. Aquí lo vamos a ver de la siguiente forma. Si yo empiezo hablando, yo hago las preguntas, yo soy la que está ahí, hable y hable. Yo soy la intervención directora, como el emisor. Y la subordinada es la que tal vez solamente responde nada más, no pregunta nada. Y por último, puede haber un intercambio de cierre, ¿no? Se refiere ya para despedirnos, ¿no? Chao, cuídate. Y al final todo esto, chicos, forma parte de mi diálogo. Siguiente. ¿Podrías quedarte? Sí, mis. Y conversaban ustedes porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la clase presidencial, yo era nueva, entonces yo me iba al último piso, me iba a comer. Habían profesores, entraban chicos, bajaban, pero no veía muchos pequeños conversando, más veía adolescentes. ¿Ustedes salían, conversaban, dialogaban en el patio? ¿No? ¿Cada uno por su lado? No, mis. Más o menos. A veces. Uy, ustedes eran tímidos entonces. Pero no, yo me acuerdo que cuando yo llegué a su salón, me acuerdo que era Christopher, si no me equivoco, Paolo y dos más que conversaban bastante. O los veía haciendo chacota ahí atrás, creo. ¿Chacrita? Chacota, desorden. Yo me di por qué. No sé, me acuerdo la carita de los que hacían, los conversaban ahí atrásito, ¿no? Que volteaban, volteaban. Paolo, Christopher y dos más, no recuerdo quiénes eran. Para el otro lado, me acuerdo que estaba, si no me equivoco, Jade. Sí, Jade se sentaba para el otro lado, creo. Y ella estaba con otras chicas ahí conversando. Creo. Creo que estaba con María Celeste. Creo que teníamos una división. Sí, ¿no? Sí, ya me acordé. Para allá estaban los varones, para allá las chicas. Y en el medio, quien no hablaba. No sé quién de ustedes no hablaba nada, estaba ahí solito, aparecía sin amigos. Johan, Johan, Johan. ¿Sí? Johan era alguien inocente. Ah, inocente. ¿por qué dirán eso? si no es que le habrán hecho al pobre Johan bueno, pero dialogaban al final, ahora Johan vuelve Johan ya va a dialogar más en el salón seguramente entonces, ¿qué es un diálogo directo? es una situación comunicativa en la que dos o más personas intercambian de manera alternativa los papeles yo a veces soy emisora a veces tu receptor, porque se los veía volteando, bla bla así, así los veía entonces ese es un diálogo directo funciones depende, puedes solamente informar puedes querer describir esto es libre, ¿no chicos? puedes querer narrar algo, puedes querer argumentar por ejemplo, si yo quiero informar, ¿sabías que mi primo volvió la semana pasada de Estados Unidos? o mi prima volvió la semana pasada de Estados Unidos, ¿no? ¿qué quieres? informar, describir bueno, si te soy sincero la casa era bien pequeña, la cocina diminuta, veo veo también querer dar información pero veo descripción narrar, pues no quiso escucharme tú le conoces mejor que yo empezó a buscar en el armario no encontrar nada, se volvió hacia mí luego mis se fue de la casa, mis regresó comienzas a narrar toda la historia ¿no? recuerda que el narrativo es una sucesión de hechos, entonces otra función o argumentar hice lo que hice y ¿a por qué? argumenta porque justo esto viene en el examen ¿no? texto argumentativo porque no podía aguantar argumentos ¿sabes? le advertí varias veces que así no había manera de convivir entonces doy mis argumentos ¿no? ¿por qué hiciste eso? hice lo que hice eso puede ser una tesis por ejemplo ¿por qué? vienen los argumentos depende tú puedes formar tu diálogo solo para informar para argumentar etcétera por eso les decía que un diálogo lo pueden ver también en un debate ¿no? una entrevista una conversación cotidiana bien pasamos ahora ¿se acuerdan que dijimos que habían dos tipos de texto? uno es el directo otro es el diálogo reproducido en texto también puede ser así recrea la espontaneidad de las conversaciones orales a través de pausas y de una alternancia verosímil de la palabra la directa por ejemplo don Roque se queda preocupado y pausa ¿no? han visto esos son los cuentos y pausa a mí que no me digan esto no es serio doña Bici se siente un poco en la obligación trata de narrar como que combinado en primera persona a mí que no me digan con la tercera persona ¿no? doña Bici se siente un poco en la obligación de disculparse ante su amiga es como un detallito aparte de lo que dice la primera persona don Roque se queda preocupado tercera una persona está contando algo luego entra la primera persona y así por eso dice a través de pausas alternancia es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral obviamente pues el escrito tienes que pensar que vas a poner el oral es te cruzas en la calle con tu amigo hola ¿cómo estás? ¿qué tal? etcétera ¿no? siguiente tiene menos errores que el oral obviamente porque nosotros para escribir un diálogo escribir hay que pensar que vamos a anotar para eso primero hay un borrador en cambio en el oral lo que se te venga en la cabeza lo puedes decir ¿no? se utiliza la literatura ¿cómo que la literatura? el curso que ustedes llevan yo sé que es literatura pero además chicos por ejemplo cuando ustedes más adelante terminen el colegio y entran a la universidad el tesista es decir la persona que les enseña la tesis les va a decir ¿qué es su investigación de ustedes? les va a decir ¿cuál es su título? este es mi título y ya ahora tienes que investigar en la literatura no quiere decir que te vas a ir tu libro de literatura y a revisar poemas ¿qué tiene que ver eso? mis yo estoy en ingeniería no cuando dice literatura puede referirse a tu curso o puede referirse a toda la información amplia que tú puedes encontrar de un determinado tema literatura específicamente no solo es poesía sino es toda la información por ejemplo si Johan Mazzarante es doctor y él quiere hacer una investigación acerca no sé de problemas cardíacos por ejemplo entonces la persona que lo asesora le va a decir investiguen la literatura del tema y luego viene si me traes la información él tiene que ir a su computadora biblioteca y investigar todo sobre el tema entonces eso viene a ser también literatura en este caso podemos encontrar literatura dice porque este tipo de conversaciones lo vemos en textos por ejemplo como les decía en cuentos fábulas novelas a veces en poesía también para definir el carácter de los personajes la palabra revela intenciones y estados de ánimo ahí puedes darte cuenta en los cuentos qué nos quiere decir qué nos dice se puede considerar un género literario propio pese a su rara frecuencia puede ser chicos pero todavía está incluido dentro del género narrativo dentro del género narrativo algunos todavía lo juntan con épico narrativo y diferentes teorías seguro la misma literatura ya les habrá explicado otro dice en tres géneros por lo general épico narrativo lírico y dramático hay otros autores que consideran separado épico separado el narrativo separado el dramático y así bien diálogo directo se caracteriza por una interacción simultánea dos a más personas simultaneidad y proximidad relevancia de la comunicación no verbal no verbal se refiere porque obviamente mis puedes usar tus gestos también hay relevancia dice imagínate que habla su hijo hola ¿cómo estás? estás todo estático ahí sí me acuerdo que ese día nosotros fuimos a la fiesta y ese día tú te fuiste temprano gestos mira hay relevancia es importante los gestos nos ayudan ofrece dos modalidades puede ser una conversación ni cualquier conversación o un diálogo organizado una entrevista por ejemplo también puede ser organizada diálogo directo la conversación es un diálogo espontáneo no planificado por ejemplo en ese caso vemos una señora puede ser la mamá conversando con su hija a veces nos ha pasado la mamá de la nada Jimena ven quiero hablar contigo no te lo esperas ¿qué te puede decir por ejemplo Jimena tu mami así un diálogo espontáneo cuando te dice ven quiero hablar contigo ¿qué dice Jimena? ¿qué puede decirte tu mami? no sé nunca ha pasado ¿nunca ha pasado? qué raro no creo que todas las conversaciones sean planificadas ¿qué dice Renzo? ven Renzo cuando alguien te dice ven Renzo tenemos que hablar y tú no te lo esperas la otra persona tal vez sí pero tú no te lo esperas por si preguntar si ya envié mis tareas o ya estudié ¿y qué pasa si no has enviado? casi no pasa pero si pasara digamos no sé a ver me dirían que las haga rápido antes de hacer otras cosas ya conversan nada más entonces hijo hay que hacer las tareas por favor y Renzo sí mamá si una cabeza quiero estar jugando a FIFA y me distrae Rikanki y me llama videollamada entonces yo no puedo mamá te comienzan a conversar espontáneamente puede ser un diálogo directo turnos de intervención libres también una conversación espontánea a veces uno interrumpe y el otro entra y así porque no es planificado por eso siguiente regulado por los principios de cortesía eso es cierto hay que saber escuchar también imagínate que Belén te esté contando acerca de su cuenta de YouTube y Juan Eduardo está escribiendo otra cosa y hasta que le cuente y le cuente Juan entonces hay que mostrar también escucha ¿no? ah sí Belén aunque no te guste el canal ah sí ¿qué haces por ahí Belén en tu canal? no cuento chistes hago lives entonces esos son los principios de cortesía por ejemplo yo les cuento en primaria los niñitos ellos se interrumpen a veces bastante porque los niños pues son hiperactivos ¿no? les gusta participar a cada rato y los niños te dicen estás haciendo tu clase estás resolviendo el libro y te dicen ¡miss! yo te cuento que yo soy amante de los países ¡miss! o me cuentan acerca de lo que les pasó así de la nada en pleno libro entonces yo no les puedo decir ¡ah ya sigamos! ¿no? ah sí interesante por ejemplo Jacob interesante ahora sí vamos a seguir pero muestro cortesía ¿no? le digo interesante Paolo no me va a dejar mentir por ejemplo su hermanito también es un niño que habla bastante ¿no? se comunica bastante ¿cierto Paolo? ¿yo? tu hermanito digo tu hermanito también conversa bastante ¿no? ¡miss! él es el doble él es el doble de mí el doble el triple diría yo el cuádruple todavía y él mismo me dice y él mismo me dice ¡miss! ya en mi casa me dicen ¡miss! que yo hablo mucho todavía ¿no? entonces hay que escucharlos también cuando ellos conversan ¡miss! también debemos mostrar interés claro vamos a continuar con el ejercicio también es importante siguiente las reglas que deberá cumplir el emisor la persona que envía el mensaje producir un mensaje claro tanto en forma como también en contenido forma me refiero a escribir con letra elegible por ejemplo si mi diálogo es escrito pronunciar las palabras vocalizando adecuadamente si mi diálogo es de forma oral producir un mensaje coherente que tenga sentido también dar la cantidad de información necesaria dosificarla es decir por ejemplo todo lo que yo les he contado de mis experiencias con los pequeños yo podría contarles pero trato de dosificarlo información necesaria nada más tomar en cuenta el receptor para elegir el código si por ejemplo tu compañero Johan no puede hablar bueno entonces yo no voy a esperar a que él me responda tal vez con señas mis o de forma escrita hay que tener en cuenta su código también el tema de su mensaje y la variedad lingüística que utilizará también adecuarse al contexto depende si estás en una reunión muy informal digamos obviamente no te vas a poner a usar pues palabras soeses o vulgaridades o palabras que usamos con nuestros familiares tal vez con diminutivos porque no es el contexto la regla es que deberá cumplir el receptor prestar atención al mensaje del emisor respetar los turnos para la retroalimentación solicitar información o explicaciones en caso de que no comprenda el mensaje por ejemplo en las clases no más a veces hay cosas que no se entiende y hay que preguntar cuando dice respetar los turnos para la retroalimentación ¿qué es eso mismo? por ejemplo si yo tengo una conversación con X persona y yo le estoy dando la información le digo sí que nuestro trabajo por ejemplo se caracteriza por ser muy duro y arduo pero si le pones empeño a largo plazo puede subir uno de puesto entonces la otra persona espera que yo termine y recién habla y retroalimentación es cuando vuelves a dar la misma información retroalimentas otra vez o dices algo adicional retroalimentas para que quede más claro el mensaje ¿qué tipo de lenguaje se utiliza en una conversación? grados de familiaridad por ejemplo soy yo tu colega ¿no? por ejemplo en mi caso cuando hay profesores ¿qué tal colega? ¿cómo estás? o le llamo soy yo tu colega ¿cómo has estado? ¿qué tal te han tratado las clases virtuales? diminutivos afectivos chiquillo depende en qué contexto te encuentres son tus amigos chiquillo no me dejan en paz ¿por qué no sos tu amigo? puedes tratar con ese tipo de palabras frases sencillas oye todo bien depende de lo que tú quieras decir por eso decías adecuado con texto palabras expresiones puede ser familiares por ejemplo en otros países en vez de decir hombre dice macho ¿no? en otros países en España por ejemplo diálogo directo diálogos organizados un debate también puede ser un diálogo ¿qué dice abajo María Celeste? lees por favor se basa la contraposición de ideas entre varios interlocutores normalmente dos bandos se proceden por turnos preestablecidos hay presencia de un moderador para dirigir el debate así es por ejemplo la otra vez hicimos un debate también un diálogo a la vez aquí está el moderador acá están los interlocutores se refiere a las personas participantes y por aquí hay otra dos bandos se proceden por turnos preestablecidos ese día así un poco desordenado no tuvimos tal vez turnos preestablecidos porque algunos se quedaban callados entonces si otro se queda callado chicos y el otro se investigó no hay debate mucho menos diálogo entonces por eso ya les decía participen nomás los que han traído ya sus argumentos de acuerdo como ustedes han traído porque si no no habría debate diálogo directo diálogos organizados seguimos aparte de un debate que más puede haber una mesa redonda también hay un diálogo en una mesa redonda esto por ejemplo se ve bastante me acuerdo que en la universidad nos dejaban bastante hacer ejercicios de mesa redonda mesa redonda chicos es como organización también proceso organizado personas ahí como ven alrededor que debaten sobre un tema también conversan entonces pareció al debate parecido una conversación sobre un tema en específico por ejemplo ellos tienen el tema del coronavirus entonces uno habla sobre el coronavirus el otro da otro aporte el otro otro aporte y así la conversación dan aportes pero dice organizado porque hay que investigar para poder hablar sobre el tema eso es mesa redonda consiste en un intercambio de puntos de vista entre expertos expertos porque obviamente ellos ya han investigado sobre su tema ante un auditorio esa mesa redonda que ellos tienen la universidad por ejemplo es así alrededor hay público que está escuchando ¿no? ¿con qué finalidad se hace una mesa redonda? con la finalidad de informar el público está ahí escuchando lo que están hablando porque lo que ellos dicen no es cualquier cosa ellos han investigado para que puedan decir algo entonces es importante ir a una mesa redonda así hay un primer turno de presentación y exposición luego los turnos sucesivos libres pero regulados por un moderador aquí también en la mesa redonda chicos puede haber un moderador el moderador por lo general en la mesa redonda aparte de decir presentar a los participantes por ahí también hace una conclusión al final dice bien en base a esto entonces concluimos de que el coronavirus es bla bla listo ya está y con eso se cierra la mesa redonda ya más adelante seguramente cuando ustedes ya no estén en el colegio les van a mandar a hacer bastantes mesas redondas un coloquio también puede ser que es un coloquio también es una conversación chicos una exposición de un especialista seguida de preguntas le decimos conversación también es decir diálogo porque cuando él comienza a hablar o ella sobre un tema en específico luego dice preguntas y acá las personas pueden ir levantando la mano es importante asistir mis sí porque ellos por lo general hacen proyectos de investigación sobre un tema y lo comunican a los demás todo lo que han investigado que no es cualquier cosa como les digo ellos hacen preguntas responden y así es planificado mis sí es planificado también él se prepara a veces presenta estas diapositivas para poder informar sobre su investigación eso también es un diálogo tertulia una tertulia lo puedes ver incluso en el colegio por ejemplo literatura se ve bastante las tertulias se sientan alrededor no sé si lo han hecho eso antes alrededor la profesora está ahí y dice bien saquen por favor todos sus obras vamos a conversar acerca de 100 años de soledad entonces ella dice 100 años de soledad se caracteriza por y comienza a explicar todo sobre la obra y los demás niños también participan porque obviamente han leído también discusión informal por eso dice mira informal entre varios interlocutores sobre uno varios temas por ejemplo en el colegio informal se sienten y comienzan a dar sus opiniones una tertulia una entrevista chicos es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona de su experiencia o conocimientos hasta cuando vas a ir a presentarte un trabajo uno ya se está preparando a ver qué voy a decir dónde trabajé aparte que llevas tu hojita de tu currículum te preguntan te dicen ya pero ¿en qué te desempeñabas en ese trabajo en el 2015? que dice aquí ah sí a tanto tanto y también te aprendiste a hacer esto sí no entonces también es organizado la persona que te va a entrevistar por lo general en una empresa son los de recursos humanos esta persona también ya tiene todo un speech un speech son como una hojita por ejemplo lo puedes escribir con todas las preguntas que ya te va a hacer que normalmente son para ti para los demás que están postulando el trabajo para que te entreviste puede ser en un trabajo una entrevista también características del estilo de un texto dialogado se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato si es que es escrito un diálogo lo ves bastante en un cuento como dice aquí es la forma de escribir el teatro también en un teatro por ejemplo cuando vas al teatro ellos tienen también su diálogo sus hojitas lo van practicando es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral obviamente que es menos espontáneo porque como te dije hace rato planificas menos tolerancia ante el error porque da tiempo a pensar y corregir características de un texto dialogado hay interlocutores hay personas que están dentro de la conversación del diálogo hay acotaciones también puede ser explicaciones del narrador para situar el marco del diálogo ¿cómo es eso? a veces los cuentos están en tercera persona combinados con primera persona ya viste entonces María Celeste se quedó atenta a la conversación entre Pedro y Juan punto yo soy narrador lo estoy contando abajo ¿por qué no sigues con la conversación? dijo María Celeste Pedro dijo es que Juan está molesto conmigo y así van conversando entonces hay acotaciones del narrador también contexto situación en que se encuentran los hablantes contextos hay muchos la cafetería el contexto de un colegio una conversación en un teatro un debate un coloquio muchos contextos pueden haber formas de diálogo hay un estilo indirecto el autor reproduce la conversación entre dos personajes pero no textualmente ¿cómo es eso? en lo que te decía de tercera persona ese es estilo indirecto él le dice que hay comida en la cocina si tiene hambre ella le contesta que no es indirecto el narrador lo está mencionando él le pregunta si le apetece dar un paseo en el parque pero ella le dice que está lloviendo indirecto tercera persona otra cosa más chicos la ortografía debe ser importante hay que usar correctamente los signos de puntuación si mi diálogo es escrito a veces una coma me puede jugar una mala pasada y le cambia todo el sentido de la oración entonces o por ejemplo cuando yo quiero decir una oración imperativa comparándola con la oración informativa ¿te acuerdas que yo te decía esto? mira a ver por ejemplo Renzo abre el cuaderno ¿sí? dime le escuché intercortado mis es internet chicos se me escucha bien sí se le escucha bien mis ah ya Renzo es tuyo entonces mis podría revisar internet y me podría volver a dejar entrar ya entonces Renzo abre el cuaderno chicos aquí ¿qué sería? ¿informativo o imperativo? imperativo imperativo ¿no? le das orden entonces te das cuenta las comas son importantes también es una coma vocativa acá mis acá solo informen la coma es importante siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y con un guión delante por ejemplo así ¿no? lo que ha dicho y por acá dijo Juan y ahí está tu diálogo el narrador debe aclarar al lector siempre qué personaje habla pero solo si es necesario a veces interviene el narrador bien chicos vámonos ahora sí al libro antes de pasar al libro coloca la tarea por favor tarea escribe te voy a poner en una hojita para escriban chicos tarea vamos a ponerlo con blanco porque si no no se nota saben que le estaba cambiando el color en el zoom pero ya me di cuenta que estaba escribiendo en la diapositiva así que donde le debo cambiar el color es en la diapositiva y no en el zoom aquí está en sala espera Gabriel y Matías ya ahora sí vamos a poner por aquí coloquen por favor chicos crea una conversación un diálogo perdón un diálogo formal voy a ponerlo con blanco diálogo formal y otro informal coma mediante un video ahora les explico en qué consiste escriban chicos crea un diálogo formal y otro informal mediante un video recuerda que el formal puede ser un debate puede ser una entrevista un seminario un coloquio un coloquio y un informal una conversación en la calle con cualquier persona o una conversación en la casa como que mediante un video ya ahora les explico ustedes deben grabar un video pueden hacerlo en grupos para que no haya excusa de que él no se conectó él sí lo pueden trabajar también recuerda que un diálogo es de dos a más así que tiene que ver otra persona en tu video vas a crear un video no tan largo por favor algo corto nomás donde esté por ejemplo aquí está Christopher ¿no? este es su diálogo formal en el video aparece Christopher y una persona más que puede ser un compañero o alguien de casa que te ayude mis pueden ser más de dos personas tres o cuatro y hasta tres miren chicos hasta tres uno formal y otro video informal tú tienes que aparecer sí o sí tienes que crear una conversación de tu cabecita pues ya ahí voy lo grabas lo guardas te doy dos opciones mira te doy dos opciones depende de ti uno me presentes el video y lo compartes en la pantalla la próxima semana o siguiente lo haces en clase por ejemplo si Paolo le tocó con Christopher los dos van a tener que hacer su diálogo nosotros lo vamos a escuchar nomás ellos prenden sus micos por lo que dice va a ser de dos personas de dos a más un diálogo pero entre compañeros puede ser entre compañeros si tu compañero no acepta con tu familia aliarnos con un compañero o más sí tres máximos claro que van a fingir personajes María Celeste me dice mis podemos fingir por supuesto es una conversación creada a solo una persona una persona a eso me refería no hija no tenemos que hacerlo al menos tienen que aparecer menos tres al menos tres al menos dos al menos dos dos como mínimo o tres si quieres dos tres mi familia no logrará uno tiene que lograr dos puede ser si es dos normal chicos claro ahí sí puede ya dudas dudas consultas he entendido vuelvo a repetir por si acaso ya no falte el que me escriba la próxima semana a mí no entendí cómo era escúchame vas a crear dos videos uno formal y otro informal tu diálogo ¿no? ya te dije formal es una de trabajo y mal mis un la escuché entrecortado la escuché entrecortado la escuché entrecortado la escuché entrecortado fue mi internet era el internet de la mis se le pausó la cámara a la mis creo que le entré una llamada a la mis sí yo lo me escucha ahora sí mis sí mis ya he apagado mi cámara para que de nuevo mis ya otra vez pero se me escucha bien ¿no? sí ahora sí antes vamos a crear un video formal y otro informal ¿ok? mis tema libre puedes hacerlo con un compañero si mi compañero no acepta o no mis no pude reunirme lo hace con alguien de casa mínimo dos personas obviamente porque es un diálogo ¿está bien? ahora mis ¿cuánto debe durar como mínimo mi video si no lo quiero hacer en vivo? mínimo debe durar un minuto mínimo chicos otra duda ¿cómo lo presentamos mis? te doy dos opciones mira una opción es que lo presentes compartiendo tu pantalla y mostrando tu video otra opción ¿cuál sería? otra opción es de que lo hagas en vivo con tu compañero de clase si es que lo hiciste con tu compañero de clase ¿dudas? o si va a ser en clase si o si va a ser en clase o por video o en vivo ¿listo? ya no hay más dudas ¿cómo informal? informal informal es una conversación cualquiera cuando tú me cuentas algo yo te respondo ¿informal? formal es una entrevista puede ser también un coloquio un seminario una mesa redonda ya chicos de todas formas las diapositivas ahorita mientras que ustedes avanzan en el libro las voy a subir a la plataforma otra cosa más obviamente tienen más puntos quienes por ahí añaden algunos elementos de acuerdo al contexto si mi compañero Paolo y yo vamos a hacer una conversación una entrevista en diálogo formal entonces por ahí de que yo soy la entrevistadora entro con mi saquito Paolo entra con su bigote con su saco su corbata ¿no? o mis es una conversación cotidiana entre amigos puedes adecuar al contexto no hay problema ya chicos mis si es una conversación en un hospital así espontáneo puedes poner atrás por ejemplo una cruz ahí de de ambulancia pues si tú eres la doctora puedes ponerte algo yo voy a ver ahí el esfuerzo listo dudas ¿cómo sería en vivo? si me parece que todos lo queremos hacer en vivo en vivo ya mejor en vivo ¿cómo sería? en vivo sería así mira le toca a Jimena y a Karen por ejemplo bien vamos a darle el pase a Jimena y a Karen nos presentan ¿no? entonces nos dice Karen este es nuestro diálogo formal todos apagamos el micro solo prende Jimena y Karen prenden sus videos obviamente y comienzan a hacer su diálogo formal ¿no? hola Karen bienvenida a nuestra empresa yo soy la que te va a entrevistar mi nombre es mi canal es Palomino y tu nombre es y así se va entrevistando mira chicos ya bien voy a subir la diapositiva avancen por favor su librito ¿esto qué nota es Miss? ¿cómo que qué nota es? ¿nota la tarea hijo? está en sala de espera creo ¿para qué? no, no veo a nadie no veo a nadie ¿para qué? a ver Miss vamos a compartirlo vamos a compartirlo con todos obviamente para todos pero ese es privado ¿cuál privado? tu conversación ¿acaso va a ser un secreto que tú estás diciéndole íntimo real? hasta puede ser ficticio con usted no tenemos privacidad creo dice que tiene vergüenza sí pues Pablo siempre quejándose ¿no? ay Miss con la vergüenza no Miss Miss las dos conversaciones o elijo cualquiera las dos conversaciones chicos háganlo breve no necesito que me haga una conversación de media hora un minuto y medio medio un minuto algo corto ¿por qué? Miss voy a mostrar la tarea para tomar la captura ¿para la próxima semana? ¿no? sí para el martes por favor pero chicos por favor ya me decían Miss como ustedes se quejan los de talentos me decían yo decía no porque yo les dejo una tarea Miss y se quejan me dicen otros profesores no los de talentos así así me han dicho chicos así me han dicho Miss nosotros hacemos tarea pero no así tienen que perder la vergüenza ¿por qué van a tener vergüenza? ustedes solo sirven para hacer exámenes escritos son una máquina no Miss también socializamos y conversamos con los demás somos seres sociales ustedes saben que los chicos de la uni en conocimiento 20 los mejores para las empresas al momento de comunicarte tu prueba tu examen oral tu conversación presencial con el jefe cero y no pasó el trabajo ¿quién ganó? el de Católica porque él además de tener buena nota en conocimiento tiene buena nota también en la entrevista la entrevista personal ¿y para cuándo es? para el martes hija ¿este martes Miss? sí chicos por Dios es una conversación de un minuto minuto y medio ok lo haremos ya así me gusta muy bien ¿saben qué vamos a escuchar? Miss yo ese día voy a ser el entrevistador voy a entrar con mis lentes mi bigote y mi camisa no pida mucho tampoco eso no se da no pida mucho ojalá tuviéramos los materiales no pida mucho tampoco 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 voy a fingir otra persona a mí sí me gustaría estar desfrazado ya ves los materiales no es caso ¿saben chicos? por ejemplo Christopher capaz va a hacer una conversación contén en un circo ¿no? un payaso que se cruza con una chica y puede entrar de payaso ya ves tantas ideas el grupo más creativo un 20 se va a llevar tema 4 sería este ¿no? tema 4 vaya avanzando por favor su libro y si lo de copiar RB también estaría ¿no? le tenemos que mandar ya eso sí chicos por favor un organizador algo breve nomás es que es el diálogo ejemplos de diálogo formal informal y se acabó mi organizador no es necesario poner toda la diapositiva ¿no es necesario poner así como como usted lo puso? todo no no es necesario un organizador y con eso basta un resumen del tema está subiendo la diapositiva por favor avance en su libro ok mis uy no no se puede subir pesa dice voy a pasar la pdf vamos a ver si así la mayoría la próxima semana me envía sus tareas completas los dejo descansar así una semana después es entonces vamos a ver Gracias. 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 Ya, ahí voy. Dice, preguntas de diálogo o puntos de discrepancia. Este tipo de pregunta es una variante de las preguntas de argumento. La gran diferencia es que se trata de dos argumentos contrarios y que uno debe saber confrontar, como en el debate, chicos. ¿No estás de acuerdo? Preguntas otra cosa, ¿no? Como para contrarrestar lo que dijo tu opositor. El formato es simple, un diálogo entre dos interlocutores, cada uno formulando su propio punto de vista con respecto al mismo tema. Generalmente, la segunda locución responde a lo enunciado en la primera. ¿Se acuerdan cuando hicimos debate? No, mis, yo pienso esto. No, yo lo otro. Igual. Lo cual es que aquella dependa de esta alguna medida. A partir del diálogo presentado, hay dos tipos de preguntas. Pregunta. Pregunta sobre argumento o pregunta sobre el punto y discrepancia o dos acuerdos. Sobre cada argumento. Simplemente toma la alocución de cualquiera de los dialogantes, o sea, lo que han dicho. Y se la trata como una lectura independiente. Haciendo preguntas sobre su argumento y su tesis, respondiendo, o debilitación de aquel. Por ejemplo, leemos una entrevista tal vez escrita, o un diálogo escrito. Y nosotros, se la trata como una lectura independiente. Por eso dice, ¿no? Leemos, si no estás de acuerdo, puedes hacer preguntas sobre su argumento, ¿no? Pero, ¿por qué es esto? ¿Pero por qué piensa lo otro? ¿Por qué dice eso? No me parece, ¿no? O puedes reforzar lo que estás de acuerdo y refuerzas lo que ha dicho. Pregunta sobre el punto y discrepancia o desacuerdo. Te pregunta sobre el punto en el cual difieren, o sea, cual no están de acuerdo, o no concuerdan los dialogantes. Eso lo vamos a ver aquí en el texto uno. Mira, Camos y Tomás. Si dice que discrepan es porque tienen puntos diferentes. Dice, si te preguntan simplemente por el punto de discrepancia, debes asumir que se trata un desacuerdo explícito. Explícito es que está escrito aquí en el texto. Eso es explícito. En ese caso, recuerda que tiene que ser un tópico o tema, un tema que los dos mencionen, en el cual sostengan posiciones diferentes. Obviamente. A partir de un tema, cada uno tiene su punto de vista, y tal vez es desacuerdo. O sea, a partir de un tema. Si el punto y discrepancia es la calidad de vida en el Perú, eso puede significar que para uno la calidad de vida en Perú es alta y para el otro tal vez es baja. Y ya discreparon en desacuerdo. Objetivos. Identificar los puntos de discrepancia entre ambas partes. Sean expresos o implícitos. Expresos significa que esté bien escrito o que tú lo deduzcas a partir de lo que has leído. Luego, identificar aquello en lo que están en desacuerdo. Sellar qué ideas o hechos de ser ciertos podrían debilitar o fortalecer a cada uno de los interlocutores. Recordar que cada uno de los interlocutores tiene sus propios argumentos con su tesis y sus respectivos presupuestos y posibles diferencias. No hacemos, chicos, un trabajo de esto porque ya hemos hecho un debate, entonces ya es suficiente con eso. Por eso esta vez solo le estoy mandando a hacer diálogo, nada más. Diálogo. Sin embargo, vamos a avanzar las preguntas del libro. Recuerda que para que exista un punto de desacuerdo entre los dos participantes o interlocutores, que es lo mismo, tiene que haber algún acuerdo. Es decir, ponernos de acuerdo en qué tema vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Y a partir de eso dar nuestros puntos de vista. Página 76, texto 1. Camus dice, El suicidio es, antes que nada, una decisión personal. Es la máxima expresión de poder sobre nosotros y la suprema apropiación de nuestra existencia. Al decidir ponerle término, por supuesto, tú decides, ¿no? Si lo quieres o no lo quieres hacer. Suicidio. ¿Por qué la sociedad debe entrometerse si yo decido acabar con mi vida voluntaria y limpiamente, sin escándalo ni desorden? Yo soy dueño de mi vida, aún para finiquitarla, si lo deseo. Misca es finiquitarla, o sea, acabarla, exterminarla. Sin embargo, Tomás dice, Tú no eres el dueño de tu vida. Tu vida es un don de Dios y no puedes disponer de ella de una forma tan ligera. ¿Cómo vas a despreciar un regalo tan precioso como el de la vida? Porque en un momento de depresión o melancolía decides unilateralmente, o sea, tú solo, no has consultado con nadie, que no vale la pena seguir vivo. Uno siempre puede hacer un balance de las decisiones que toma e incluso arrepentirse de alguna. En el caso del suicidio, no hay vuelta atrás. Interesante, chicos. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Tomás porque tener vida es un regalo. Si creas o no creas en Dios, igual es un privilegio estar en la vida, ¿no? Mis, pero hay personas que cuando están muy enfermas y ya están sufriendo mucho, quieren, por ejemplo, mis, quitarse la vida. Y no me refiero a mis que se tire de último piso, sino, por ejemplo, que ya el doctor lo desconecte porque ya mis le han dicho que le queda pocos días y está padeciendo. Es algo mismo, un tema de salud. Y eso es decisión propia también, ¿no? Diferentes puntos de vista. Tema, chicos, facilito. ¿Cuál es el tema? El suicidio. El suicidio, muy bien. El suicidio. Es que algunos saben qué pasa, se desesperan cuando es en un momento de depresión. No aguanto este dolor, no lo aguanto, dicen. Pero, chicos, todo problema pasa. Mis, ¿por qué nos hablas de eso si somos pequeños? No, hasta un niño se puede deprimir. Chicos, todos tenemos, tal vez no un problema personal de la familia que nos pone tristes, ¿no? Pero créeme que todo pasa. Te lo digo yo que también me pasó por muchos problemas y todo pasó y ahora estoy tranquila. Entonces, para todos, todo pasa. No hay necesidad de recurrir a otro al extremo, ¿no? Tesis de Camus. ¿Cuál es el tesis? Él puede decidir. Nosotros decidimos si morir o vivir. Cuando morimos. ¿Seguro? El suicidio es, antes que nada, una decisión personal, dice. Y ya. Y él que dice, tú no eres dueño de tu vida. O sea, no es personal la decisión. Esa no sería su tesis, chicos. Para Camus, el suicidio es una decisión personal. O sea, depende de cada uno. Si se suicida o no. Esa es la tesis. Recuerda que la tesis es tu punto de vista, ¿no? Nada más. Nada de argumentos. Para Camus es que el suicidio es una decisión de cada uno, ¿no? Y nadie debe meterse cada uno. En cambio, Tomás, tú no eres el dueño de tu vida. Podemos decir, Tomás dice que el suicidio no es una decisión personal. Porque tú no eres dueño de tu vida. Eso es lo que dice. Lo voy a escribir aquí. Colocas Camus. El suicidio es una decisión personal. Suicidio es una decisión personal. Y mis, la tesis de Tomás, las personas no somos dueñas, personas de nuestras vidas. ¿Por qué, mis? Ya, eso es en argumento. Porque es un don de Dios, es un regalo. Y eso es argumento. Copien para pasar a la número cuatro. ¿Ustedes también están de acuerdo, me imagino, con Tomás o con Camus? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. Yo con Camus. Camus, ¿por qué, Jimenita? Porque las personas eligen suicidarse debido a que no les agrada su vida. Entonces, si por ejemplo al alumno X no le agrada su vida, entonces, ¿puede suicidarse? Si él escoge ese camino, porque puede que no escoja eso, sino decida seguir con su vida. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que si una persona no le agrada su vida, puede suicidarse si quiere? ¿O crees de que debería reflexionarlo, pensar bien? Que lo pense mejor, pero sí es una posibilidad. Ya. ¿Alguien más quiere opinar, chicos? Es importante que ustedes opinen, ¿no? Sí, de acuerdo con la chisis de Camus. También, cada uno decide si se mata o no. Yo con Tomás estoy de acuerdo. Ya, con Tomás. Dice, ¿por qué, Johan? Ah, porque más o menos la gente se decide suicidar. Mayormente porque en su vida pasa algo malo y ya no tienen ganas de vivir. Pero eso no va a durar para siempre, ya que todos los problemas se solucionan siempre. Así es, ya. Es una posición de Johan, ok. O sea, de hecho, chicos, hay un poco los dos, ¿no? Sí es una decisión personal, o sea, porque al final tú puedes estar solito y puedes intentar hacerlo y nosotros vamos a estar ahí para hacerte reflexionar. Sin embargo, no es algo que sea bueno, en mi opinión. No es algo que sea bueno. No es algo bueno, porque como dice Johan, los problemas pasan. Cuatro. Un punto de disipancia entre Camus y Tomás sería... El poder sobre la vida. Vamos a leer las claves, sí. El poder sobre la propia vida. Luego dice la moralidad del suicidio. No habla de moralidad. La posibilidad de un arrepentimiento permanente. Tampoco la futilidad de una depresión. Tampoco el papel de Dios. No, la A. Coloquen, chicos, ¿qué número es? Cuatro A. Siguiente. Les, por favor, Christopher. Un punto de disipancia entre Camus y Tomás. ¿Qué había? ¿Cristofer? ¿Qué? ¿En qué número estás, Cristo? Estamos en la cinco. Sí, ya sintetiza el argumento de Camus. ¿Cuál sería? A ver, chicos, analicen. Futilidad, por si acaso, significa... Como que algo no importa. No tiene importancia, ¿no? Algo poco relevante. ¿Qué idea sintetiza el argumento de Camus? Dice, ah, suicidarme. Camus es el primero. Suicidarme con escándalo no es muestra de libertad. B. Quitarme la vida es una muestra de que esta me pertenece. La B. Ya, sí, puede ser. Eso no lo ha dicho explícitamente, pero se deduce, ¿no? Dice que es algo personal. Quitarme la vida, o sea, suicidarme es una muestra de que mi vida me pertenece. Puede ser. C. La libertad de los hombres considera la vida como un objeto más. Eso no ha dicho Camus. Suicidarse es una muestra de un egoísmo extremo. Al contrario. Ejercer la libertad es una forma de dominarnos a nosotros mismos, ¿no? La B sería, ¿no? B. Eso sintetiza mejor lo que ha dicho Carlos. Seis. ¿Qué idea sintetiza el argumento de Tomás? Analicen, por favor, espero sus respuestas. La A. Ya dice la A a los demás. No, la C. No, la A o la C. Mi idea sería. Para mí sería la C. La C, la C. No. La C. Ya, por aquí menciona a Dios, ¿no? Dice, tu vida es un don de Dios, algo que te ha regalado Dios. Y no puedes poner de ella de una forma tan ligera. ¿Cómo vas a despreciar un regalo de Dios tan precioso como el de la vida? La respuesta es la C. Muy bien. Solo Dios nos puede regalar algo tan preciado como la vida. Dios. Si crees en una postura religiosa, obviamente vas a creer que hay un creador, ¿no? Quien ha creado todo, quien te ha regalado la vida. Entonces, ¿quién es? En este caso, Dios. Seis. Bien, chicos. Texto 2. ¿Qué dice Bilbo? Leo hasta una parte y continúa a quien yo llame. Bilbo dice, uno debe vestirse siempre bien, con elegancia y fineza. La imagen dice todo acerca de uno. Por lo tanto, uno debe poner empeño en la selección y combinación de sus ropas. Cuando uno siente que es bien visto, uno se siente bien y mejor en su trabajo, dice Bilbo. ¿Qué dice Frodo o Karin? Yo prefiero vestir con sencillez. Las ropas muy elegantes remiten a contextos formales en los que uno no puede desenvolverse con espontaneidad. Si debo estar demasiado formal o forzado, no me puedo desenvolver bien y me siento incómodo. Solo estoy a gusto y contento cuando puedo ser yo misma. Muy bien. Entonces, chicos, ¿el tema en general cuál es? Chicos, ¿tema? La vestimenta. El tema sería la vestimenta. La forma de vestirse, ¿no? Ajá. La vestimenta. La vestimenta, la forma de vestirse. Ahora, ¿qué dice tesis de Bilbo? ¿Qué dice tesis de Bilbo, chicos? Dice que uno debe vestirse bien siempre. Chicos, me dan un minutito, por favor. Me dan un minutito. Vayan avanzando los ejercicios. Ya, mira. Ya, chicos, ahora sí. Entonces, la forma de vestirse, y Bilbo nos dice, uno debe vestirse siempre bien, con elegancia y firmeza. O sea, ya, el por qué va abajo, ¿no? ¿Por qué dice? Porque cuando uno se siente bien y se siente mejor en su trabajo cuando se viste bien, ¿no? ¿Qué más dice, chicos, Bilbo? ¿Otro argumento? ¿Otro argumento de Bilbo? Otro argumento. La forma de vestir dice, dice la apariencia de alguien. Ya. ¿Paolo? ¿Nadie más? Ya. Tesis uno, entonces, uno debe vestirse siempre bien, con elegancia y firmeza. Tesis uno. Escriban eso en Bilbo, por favor, abajo. Tesis uno. Ahí les he puesto. Tesis de Frodo. Frodo, ¿qué dice? Que la sencillez... Sería, es mejor vestirse con sencillez para que uno esté más cómodo. Ese para qué, chicos, porque uno está más cómodo, eso ya es argumento, ya. Sería, yo prefiero vestir con sencillez. Entonces, ahí podrías complementarlo y poner, uno debe vestirse con sencillez. ¿Por qué? Eso ya es argumento. Uno debe vestirse con sencillez. Aquí. Uno debe vestirse con sencillez. Esa es la tesis de Frodo. Tesis dos. Ya, punto de discrepancia, chicos, ¿qué le ponemos? ¿En qué discrepan ellos? La diferente forma de vestirse. Exacto, en la forma de vestirse. Esa es la discrepancia entre ellos, ¿no? La forma de vestirse. Voy a borrar. Bajo. Aquí ponemos entonces punto y discrepancia. Si ya no te ponen tema, porque te das cuenta que el tema es parecido a la discrepancia, ¿no? Forma de vestirse. La forma de vestirse. Ya. 10, chicos, para todos. Un punto de desacuerdo más bien subyacente entre Bilbo y Frodo sería la importancia de la ropa. B. La influencia del tipo de ropa en nuestro estatus social. C. La adecuación de la vestimenta a los diversos contextos formales y sociales requeridos. Es de el papel de los demás en la conformación de nuestra auto percepción. Luego, la sencillez como una virtud a tomar en cuenta para afirmarnos como personas. ¿Cuál marcaríamos? La influencia de la ropa. Importancia, influencia de la ropa. B. Ajá. ¿Seguros? Mis, ¿cómo que un desacuerdo subyacente? Subyacente es como un tema más, ¿no? Un tema más, algo aparte. Que está ahí dentro también. Un desacuerdo más. Por ejemplo, a ver, dice. Un punto de desacuerdo. La importancia de la ropa, la influencia de la ropa en nuestro estatus social. ¿Habla del estatus arriba? Vamos a ver. Debo poner la selección en combinación de sus ropas. ¿Cómo no se siente bien? No veo estatus. Seguimos bajando. Luego, la adecuación de la vestimenta de los diversos contextos formales y sociales requeridos. El papel de los demás en la conformación de nuestra auto percepción. La sencillez como una virtud a tener en cuenta para afirmarnos como personas. Ya, chicos, facilito. A ver, te explico. Para que elijas tu clave. Yo sé que el desacuerdo entre ellos es la importancia, ¿no? O el desacuerdo sobre cómo vestirnos. Para mí es mejor elegante, para mí sencillo. Pero hay un tema ahí al fondo, al fondo. Un tema ahí dentro que también, sin decirlo, está ahí. ¿Cuál es? Un tema implícito. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese tema? Mira, cuando uno siente que es bien visto, se siente bien. Abajo. Las ropas muy elegantes remiten a contextos formales en los que uno puede desenvolverse con espontaneidad. Si debo estar, debo yo. Yo primero. Estar demasiado formal o forzado. No me puedo yo desenvolver bien y me siento incómodo. Solo estoy yo a gusto y contento cuando puedo ser yo mismo. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Arriba me habla de es bien visto, es decir, por los demás. Y abajo hablo del yo. ¿Cuál es la clave? El papel de los demás en la conformación de nuestra autopercepción. Un punto en desacuerdo más bien subyacente, o sea, otro dentro del problema. ¿Cuál es? El primero, pues se preocupa mucho por el que dirán. El segundo, Miss, está el yo, 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 yo primero. La respuesta es la D. Número, texto uno dice otra vez, no sé, debe ser el texto tres. Carlos, dice, atentos porque luego leen ustedes. Yo voy a empezar una dieta para bajar de peso, dice Carlos. Implica mucha fuerza de voluntad y compromete tu decisión de alcanzar una meta concreta. Eso es cierto. Para llevar una dieta y hacer ejercicios hay que tener mucha disciplina, no es algo fácil. Además, la alimentación balanceada es saludable, dice Carlos. Y no solo evita la obesidad. Continúa Belén. No está Belén o no está atenta. A ver, Belén, ¿estás en la clase? Ya, siguiente. María Celeste, continúa, por favor. Sí, Miss. Una dieta implica organizar tu alimentación, que puede ser el inicio para una vida más ordenada y saludable. Si comes menos, bajas de peso. Jonathan, dejar de comer es la cosa más antinatural que existe. Implica privarte de cosas que te gustan y no se trata de privarnos en vida de lo que nos hace felices, sino si uno desea bajar de peso, lo mejor es hacer ejercicio. Al seguir un régimen físico también ayuda a disciplinarse y organizar mejor el tiempo. Y lo mejor, uno puede seguir comiendo lo que le guste. Ya, entonces, ¿cuál es el tema, chicos? ¿De repente la obesidad? Puede ser la obesidad, puede ser otro, la dieta, ¿no? La dieta. La dieta. La dieta. Ya, pero Carlos nos dice que para empezar una dieta, yo voy a empezar, dice, una dieta para bajar de peso. Él quiere bajar de peso. Bueno, implica, dice, voluntad. Además, la alimentación balanceada es saludable y no solo evita la obesidad. Una dieta implica organizarse y todo eso, ¿no? Si comes menos, bajas de peso. Ya, entonces, chicos, dense cuenta. Su tesis no está al inicio. ¿Cuál es su tesis de Carlos? Comer saludable. ¿Seguro? Mira, el último. ¿Comer menos? Él dice, si comes menos, bajas de peso. Sí. Yo siento como que él quiere, para bajar de peso, dejar de comer. Eso no es lo correcto, ¿no? Comer menos, dice. No. Y en cambio, Jonathan dice otra cosa, mira. Dejar de comer, dice él, es la cosa más antinatural que existe. O sea, para él no es dejar de comer. Él no opina eso. Dice que él más bien dejar de comer es privarte, ¿no? Y no se trata de privarnos. Dice que para él, si uno desea bajar de peso, no es comer menos. Dice que come nomás, tú comes. Dice, come, pero hace ejercicio a la vez. El seguir un régimen físico también ayuda a disciplinarse. En eso sí están de acuerdo los dos, ¿no? Los dos están de acuerdo. Los dos dicen que es disciplina y organización. Y lo mejor, uno puede comer lo que le gusta, dice él. O sea, para él, come tu hamburguesa. Por ejemplo, hay personas que llevan vida fitness que ellos dicen, yo he escuchado porque tengo una amiga. De lunes a sábado, como balanceado. No como poco, como cinco veces. Es más, al día comen ellos, ¿no? Le baja un poquito su soración, pero cinco veces al día. Y los domingos, dicen que los domingos pueden comer lo que quieran. Hamburguesas, chocolate, helado. O sea, no significa voy a bajar de peso y ya no como. Mamá, no me des, dame la mitad. Tema, la dieta. Entonces ponemos la dieta. Tema, la dieta. Ya saben, chicas, si tal vez por ahí sienten que están subiditas de peso, no dejes de comer. No se trata de eso. Simplemente hacemos ejercicio y ya es nada más. No se trata de dejar de comer. Tal vez lo que sí puedes dejar de comer es comida chisito. Esas cosas sí, ¿no? Al final no nos hacen bien al cuerpo. Yo sí me como mi galleta, sí. A veces los fines de semana. Tesis de Carlos. ¿Cuál es la tesis de Carlos, chicos? Para no bajar. ¿Qué decía el último? De que debes comer menos. Debes comer menos. ¿Qué más? Para bajar de peso, ¿no? Sí. Pero Jonathan no dice eso. Jonathan no dice que es comer menos. ¿Qué dice Jonathan? Sí, mis, acuérdense. Si comes menos, bajas peso. Ya, o debes comer menos para bajar de peso. Ya es lo mismo. Jonathan. Jonathan dice que debes hacer ejercicio para bajar de peso. No comer menos. Vamos a poner, debes hacer ejercicio para bajar de peso. Ya él no dice lo otro, ¿no? Bueno, ¿por qué, mis? Y ahí da su argumento al inicio, ¿no? Dice, ah, porque privarte de la comida es algo malo. ¿Quién se priva de la comida? Dice, ¿no? De ejercicio para bajar de peso. Nada de estar, por favor. Entonces, privándose de las ricas comidas del Perú. Es más, según ya se van del país. Van a extrañar todo. Mi mamá vive en Italia. Se muere ella porque le envíe papa. Cuando le digo, mamá, ¿qué te envío a Italia para cuando viene un primo, ¿no? De visita, para mandarte con mi primo. Envíame, por favor, toda la maleta de papa amarilla. Mira, no me pide más, no me pide. Que mandame ropa, nada de papa amarilla. Porque extraña la comida del Perú. Mi hermana choclo, queso. Así es, chicos, así es. Disfruten. Un punto de discrepancia entre Carlos y Jonathan sería. Lo que no entiende es la efectividad de un régimen alimentario. Sería la forma. A ver, vamos a leer. Vamos a leer, vamos a leer. Primero dice, un punto de discrepancia. Ah, la importancia de bajar de peso. Y este es uno. O sea, un punto en desacuerdo, ¿no? Lo sano de una buena y moderada alimentación. La, no, habla del bajar de peso. La efectividad de un régimen alimentario en el proceso. Muy bien, la haces la respuesta. ¿Cuál no entendías, Paolo? Ay, nada, nada, mi hija. ¿Ya entendiste? No, mi hija, lo que no entendía de un régimen alimentario. Sería la forma, ¿no? En otras palabras. Claro, régimen alimentario es cómo lo vas a hacer, ¿no? Uno dice comiendo menos y el otro dice haciendo ejercicio. A eso se refiere. Quince. Un punto que debilitaría la posición de Carlos. Recuerda que Carlos es el que dice que comer menos es mejor para que bajes de peso. Sería. ¿Cuál de mis claves debilitaría lo que ha dicho Carlos? Vamos a leer. A. Existen factores genéticos que suelen condicionar la obesidad. Eso es cierto. B. Todas las comidas se engordan siquiera un mínimo. C. Más bien eso no lo debilita, lo apoya, ¿no? La B más bien apoya lo que dice Carlos. C. Toda la dieta implica una reorganización de tu vida que en un momento puede ocasionar estrés. D. Comer lo que a uno le gusta aumenta el sentimiento de bienestar y la calidad de vida. E. La alimentación balanceada solo es saludable si se adapta a la persona y sus características particulares. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Hay dos que pueden ser, pero hay una que es más precisa que la otra. ¿Cuál sería? ¿La E? Muy bien, la E. Miren, ¿saben por qué? Él dice, la alimentación balanceada es saludable y no solo evita la obesidad. Él dice que es saludable. Y lo que dice Carlos es cierto. Una alimentación balanceada es saludable. Pero algo tenemos que decir para que debilitemos su postura y no deje de comer, ¿no? Que puede ser más imperjudicial. Mírala E. La alimentación balanceada solo es saludable. Ok, tienes razón, Carlos. Pero solo es saludable si se adapta a la persona y sus características particulares. Yo tal vez necesito más proteínas o más carbohidratos que su compañera Karen, que es de menos edad. Entonces, depende. Solo va a ser saludable si se adapta a la persona. Un ejemplo, sí. Ya la respuesta es la E. Eso puede debilitar la postura de Carlos. Bien. Y enano. Ahora, la A no dice que es falso, ¿no? La A es cierto, pero no es algo que puede debilitar la postura de Carlos. Porque a veces uno engorda también, chicos, por estos problemas de tiroides. Es algo ya genético eso a veces, hereditario. No puedes ir contraído. Solo controlarlo. ¿Cuáles son las siguientes proposiciones? O sea, las alternativas. Refutaría la posición de Jonathan. Recuerda que Jonathan es el que hace ejercicio para que puedas estar saludable. Y si quieres bajar de peso, pero no te prives de comer, ¿no? Uno come lo que le guste y lo que quiere. Eso dice Jonathan. Ya. ¿Cuál refuta? Es decir, ¿cuál está en contra de lo que dice Jonathan? A. El comenzar a hacer ejercicio sin supervisión médica puede ser peligroso para la salud. B. El ejercicio acelera el metabolismo, pudiendo derivar a un aumento del apetito. Y por consideración del peso. C. Las calorías se queman más rápidamente si el ejercicio es constante y permanente. ¿No? De la existencia de la dieta universal, cada persona, no existe, perdón, la dieta universal. Cada persona tiene sus propias necesidades alimentarias. El ejercicio implica disciplina necesariamente. ¿Cuál es el ejercicio? Chicos, tiene que ver con el ejercicio. Sería. Mira, él dice, si uno hace bajar de peso, lo mejor es hacer ejercicio. Y ya. Dice, pudiendo comer lo que a uno le gusta. ¿Cuál refutaría? Puede ser la A o la B. ¿Cuál marcarías tú? ¿La B? Puede ser también la A, ¿no? Porque hacer ejercicio sin supervisión puede ser peligroso para la salud. Imagínate. La A. Que esté con 30 de peso, ¿no? Y se ponga a hacer ejercicio como loco para bajar de peso. Entonces, puede hasta desmayarse porque no está bien alimentado. Que no está bien, chicos, saludablemente, entonces no puede hacer ejercicio. ¿Por qué, mi primero? Necesitas alimentarte para hacer ejercicio. Puede ser esta. A ver, la B. ¿Qué? Vamos a elegir una, ¿no? El ejercicio acelera el metabolismo. Eso es cierto, pudiendo derivar en un aumento del apetito. ¿Por qué, chicos, podría aumentar el apetito? A ver, los escuchan. ¿Por qué? Por la depresión. ¿Por la depresión? A muchas personas les pasa que se refugian a los dulces. Ya, pero en la B dice, hija, el ejercicio acelera el metabolismo. Dice que al hacer ejercicio, como acelera el metabolismo, puede, dice, derivar un aumento de apetito. A eso se refiere. Ah. Ajá. Mis, podríamos entenderlo, tal vez, como que cuando uno hace ejercicio, después le da más hambre, ¿no? Porque A se ha desgastado, ya puede ser. Y por consiguiente, Miss, puede subir de peso. Pero, si estás comiendo y a la vez haciendo ejercicio, ¿cómo vas a subir de peso? Estás que bajas, más bien lo mantienes. Mantienes, ¿no? Ya veis, ya encontramos el punto. La B no es. Entonces, la respuesta es la A. La A es la clave. A de avión, chicos. Porque imagínate, acá estoy yo. Hago ejercicio. Ya, bajo de peso. Pero al hacer ejercicio me da mucha hambre, Miss, porque estás cansada y tienes más hambre. Has perdido, Miss, energía. Comes y bajas. Comes y bajas. Más bien, Miss, te mantienes. No creo que subas. Te mantienes, Miss, porque estás que comes, pero a la vez haces ejercicio. Bien, sería la A. La A es más precisa, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Tres minutos. ¿Cuántos textos nos quedan? Ya, los demás terminarán con el profesor. ¿Alguna duda, chicos? No, Miss. Ya. ¿Hacemos una más? La última. ¿No, Miss? Una más, ¿no? Yo creo que nos alcanza un hito más. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? No, Miss yo no creo, Miss. Sí, sí. Lo vamos a leer al menos, ¿sí? Lo vamos a leer al menos. Ya, Miss. Ya. Ortodoxo, dicen. ¿Qué hizo un ortodoxo? La ciencia no ha comprobado, a través del método experimental, que hay vida en otros planetas. Como todos saben, solamente lo afirmado por el método científico debe ser tomado en cuenta por la gente sensata. O sea, él, esta postura se basa en la experimentación. Como la vida extraterrestre no está comprobada, mucho menos lo está en la existencia de platillos voladores, no existe. El heterodoxo, en cambio, dice, a pesar de que no soy un hombre de ciencia, podría aceptar la autoridad de esta en este tema discutible. Puede ser que no esté comprobado por la ciencia, que exista la vida extraterrestre y los platillos voladores, pero tampoco está comprobado que no existan. A él es como que sí y que no, ¿no? No está comprobado, pero tampoco dice que no existen. Puede que sí. En cambio, él de arriba se cierra y dice, si no está comprobado por la experimentación, no existen. Bien, chicos, esto entonces ya lo harán con el profesor. Ya desde el texto 2 hacia abajo. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana con sus tareas, tanto de lenguaje como de razonamiento verbal. Vale, nos podemos retirar. Chao, hija. Chao, chicos. Chao, Johan.